Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que vamos a empezar rápido, que se ha hecho un poquito tarde. Vamos a dar la información de la evolución de la epidemia del coronavirus en España, con algún dato también de la situación internacional, empezando por esta última parte. Bueno, a nivel internacional, la evolución de los casos se puede dividir en dos zonas, la zona que más cercana a nosotros, la zona europea, que por supuesto nos interesa mucho, y el resto del mundo. En la zona europea la evolución no es lo buena que nos gustaría, hay varios países que están evolucionando en una línea claramente ascendente, con una notificación de casos importante cada día. Tenemos datos notificados por Francia de 18.000 nuevos casos diarios, Reino Unido 14.000, países que hasta hace muy poco estaban en poco más de 200, 300, como Italia, están ya en 3.600. Alemania está notificando 4.000 casos, que es los rangos máximos que ha llegado a notificar durante toda la pandemia desde febrero-marzo. Y así vamos con otros países más pequeños, como puedan ser Países Bajos o Bélgica, que están entre alrededor de los 2.000 y los 4.000 casos, teniendo poblaciones muy inferiores a la de los primeros países que he notificado. A nivel europeo, desgraciadamente, la evolución de la pandemia ahora mismo no es favorable y nos encontramos todos prácticamente en una fase clara de ascenso en la notificación de casos. A nivel global, Europa, aunque tenemos muchos casos, no es de los países que tienen el mayor número de casos. El mayor número de casos sigue siendo Estados Unidos, con casi siete millones y medio de casos notificados hasta la fecha. Sigue manteniendo un número diario de casos notificado muy importante, por encima de los 30.000, entre los 30 y los 40.000, y se mantiene así desde hace ya varios meses. En algún momento tiene algún descenso de casos, pero vuelve rápidamente a estas cifras. La India está notificando ya 6.757.000, pero con una velocidad de incremento de notificación de casos muy importante, con más de 70.000 casos diarios. Sabemos que la India, el tamaño del país, la población que tiene y las características del país, desde luego, dificultan mucho el control de la epidemia y es esperable que notifiquen muchos casos. También es cierto que sus sistemas de detección y notificación pueden ser más precarios que en otros países, sobre todo para algunos grupos poblacionales, y probablemente la incidencia podríamos esperar que fuera incluso mayor de la que se está notificando. Brasil está ya casi en los cinco millones de casos, los cuatro millones 927.000, lo cual también pone a Brasil entre los países destacadísimos, con mayor número de casos, pero sí que es cierto que Brasil lleva ya varias semanas en las que ha reducido sustancialmente el número de casos notificados comparado con los meses anteriores. Estaba notificando entre 10.000 y 12.000 casos diarios aproximadamente cuando hace tan solo un mes o mes y medio estaba notificando de 30.000 a 40.000, similar a lo que notifica Estados Unidos. Es decir, a nivel global las cosas no van bien. Hay países que evolucionan un poco mejor que otros, pero lo cierto es que de manera general sigue habiendo un número muy importante de casos todos los días y específicamente en la Unión Europea, ahora mismo, en Europa y en la Unión Europea, estamos ahora mismo en una fase clara de ascenso. Centrándonos ya en España, España sí que es verdad que tiene una evolución, seguimos ascendiendo claramente con los casos, pero lo cierto es que sí que parece que ese ascenso es mucho más lento y que quizás estemos empezando a entrar en una fase de estabilización, esperemos que lo consigamos entre todos, pero lo cierto es que ahora todavía estamos incrementando el número de casos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días para el total de España es de 256 casos por cada 100.000 habitantes, pero lo cierto es que hay disparidades importantes, tenemos comunidades por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes, como va a ser por ejemplo Canarias con 95 casos y varias alrededor de los 100 casos. En total tenemos 10 comunidades autónomas por debajo de esa media nacional que he comentado de 256. Además, sabemos que 11 de las 17 comunidades y dos ciudades autónomas de las 19 territorios que valoramos tienen una evolución o estable o a la baja, 11 de estos territorios. Sabemos que de los datos de ayer a hoy ha habido además seis comunidades específicamente que han bajado, pero si valoramos la tendencia, esas comunidades que se estabilizan o bajan llegan hasta 11 casos. La situación de riesgo sigue siendo parecida a la de estos días anteriores. Tenemos una comunidad autónoma que representa el 31 por ciento del total de los casos en los últimos 14 días, es la comunidad autónoma de Madrid, pero tenemos otras comunidades autónomas con incidencias muy elevadas, como puedan ser Navarra, las dos Castillas, incluso la Rioja o el País Vasco, aunque el País Vasco es cierto que en las últimas semanas ha tenido una evolución muy, muy favorable y ahora mismo se encuentra en cifras incluso por debajo de la media nacional. Todo esto se tiene que poner en contexto. España sigue haciendo muchísimas pruebas. Estamos realizando un promedio de casi 1.600 pruebas por cada 100.000 habitantes por semana, en 1.593. Es un valor de los más altos a nivel europeo. Sabemos que hay comunidades que hacen más que el resto. La que más hace es la comunidad autónoma de Navarra, que hace 3.400, más del doble de la media nacional. Luego tenemos otras comunidades que están haciendo cifras muy importantes de PCR, el País Vasco, la Rioja, lo cual tenemos también que valorar con cuidado porque con la introducción de las pruebas de antígenos hay comunidades autónomas que han iniciado un uso muy importante de las pruebas de antígenos, lo cual también conlleva una reducción en el uso de las PCR, de alguna manera sobre todo en los servicios de atención primaria. El beneficio de utilizar las pruebas de antígeno, aunque pueden tener algún pequeño error de diagnóstico en algunas circunstancias concretas, siendo muy fiables a pesar de todo, lo que se gana es claramente la oportunidad. Los resultados están muy rápidos. Las pruebas que se hacen en atención primaria a personas sospechosas con sintomatología o contactos estrechos de las personas con sintomatología son muy fiables y los resultados se tienen inmediatamente. Por lo tanto, se puede, de alguna forma, reducir los retrasos en diagnóstico que estábamos observando en estas últimas semanas en varias comunidades autónomas. No están todavía completamente corregidos, pero sí que es verdad que poco a poco tenemos esta oportunidad de corregirlos con el uso de los antígenos. Este retraso sigue siendo no deseable a nivel nacional, cuatro o cinco días, pero sabemos que hay algunas comunidades que llegan a tener retrasos hasta siete u ocho días y lo deseable sería tener un retraso diagnóstico de no más de 24 o 48 horas y las pruebas diagnósticas de antígenos, como digo, nos pueden ayudar. Todos estos casos de los que estamos hablando, toda esta detección, por supuesto, cuanta más detección tenemos, más probabilidad hay de que se conviertan o que aparezcan casos graves que requieran hospitalización, que requieran ingreso en UCI y que en un momento determinado puedan fallecer. Ahora mismo, a nivel nacional, la hospitalización, un 8%, un 9%, perdón, 8,95% de los hospitalizados son casos de coronavirus. Un 9% de todos los hospitalizados en España se deben a una única patología. Quiero que entiendan la magnitud del problema. Es cierto que no está saturando los hospitales de forma general a nivel nacional, pero seguimos hablando de una única patología que ocupa casi el 10% de las camas hospitalarias. Y de las camas de UCI, los pacientes críticos son un 18% del total de las camas de UCI, un 20% a nivel nacional, con una importante variabilidad. Tenemos comunidades autónomas que están en torno al 20% de ocupación hospitalaria y alrededor de un 40% de ocupación en las UCI. Sí que es cierto que los ingresos y las altas están, como siempre, en un jueves relativamente compensados, pero seguimos teniendo, desgraciadamente, un número marginal superior de ingresos respecto a las altas, lo que quiere decir que, aunque sea muy poquito a poco, ese número de hospitalizados, esa ocupación hospitalaria, sigue ascendiendo o, como mínimo, se mantiene sin bajar. Es verdad que, dependiendo de los días, las comunidades pueden dar más altas o menos y puede cambiar la comunidad más afectada, pero sí que es verdad que hay dos o tres comunidades que son las que llevan el mayor peso de hospitalización. Madrid, con 21%, las Castillas, con más del 12% de hospitalización y las mismas comunidades, 39,8% en Madrid y 25, 31% en Castilla-La Mancha, Castilla-León, de una ocupación en cuidados intensivos. Son datos que, si bien no están evolucionando a la alta, siguen siendo cifras muy elevadas. El nivel de sospecha sigue siendo importante. Estamos ahora mismo sospechando alrededor de 175.000 casos semanalmente, es decir, personas con sintomatología a las que se les realiza la prueba diagnóstica. Y sí que un dato interesante, como acabamos de mencionar, es que de todas las pruebas diagnósticas, todos los casos que se notifican actualmente, tenemos ya alrededor de 1.200 en los tres últimos días que están notificados con pruebas de antígenos. Vienen a ser, una vez que tengamos los datos globales de toda…, los datos consolidados con los retrasos que les mencionaba antes de tres o cuatro días, calculamos que estos 1.200 casos de antígenos van a representar hoy aproximadamente un 13 al 15 por ciento del total de los diagnosticados. Pero es muy probable que en las próximas semanas vaya incrementándose a medida que otras comunidades autónomas vayan utilizando más pruebas de antígeno, que, como digo, son especialmente interesantes en atención primaria. Yo creo que tenemos datos suficientes. Si les parece bien, podemos pasar a las preguntas. Sí, hoy en la sala nos acompañan El Mundo, Datadista, El Confidencial, El Diario.es y Televisión Española. Pregunta primero, Televisión Española, María Moreno. Pues, justo sobre los test de antígenos, hablábamos de los test de antígenos en sintomáticos, ¿no? Pero también hay comunidades que los usan en asintomáticos, como Madrid, aunque la OMS en principio los recomienda para sintomáticos. No sé, ¿qué le parece esta medida? Tienen una interpretación un poquito diferente según se utilicen en un grupo poblacional o en otro. En algún momento hemos comentado datos que yo entiendo que no son fáciles de manejar para todo el mundo. Los conceptos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Los test tienen una sensibilidad y una especificidad relativamente alta, ambas por encima del 90%, la especificidad por encima del 99%, la sensibilidad algo más del 90%, 92-93. Pero sí que es cierto que son test que bajan la sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar casos positivos, por lo tanto, podría haber falsos negativos, cuando la muestra se toma más de cinco días después del inicio de síntomas o después de la última exposición si es un caso asintomático. Si lo realizamos en personas que tienen muy baja probabilidad de infección, es decir, poblaciones donde no hay casos en ese momento o donde la probabilidad de que haya un caso sea muy baja y que además sean personas asintomáticas, el valor predictivo positivo, es decir, la confianza en que un resultado positivo sea realmente positivo, baja un poco. Esto no supondría que en poblaciones asintomáticas con muy baja probabilidad de infección podríamos estar proponiendo un aislamiento a una persona que a lo mejor no lo necesita. Sería un número pequeño, pero sí que correríamos este riesgo. Desde el punto de vista de control no es especialmente grave porque si aislas a una persona de más, a un 0,5% de personas de más o a un 0,2% del porcentaje que saliera, habría que hacer cálculos según la variabilidad de las tasas de incidencia, es un poquito más o un poquito menos, pero se podrían hacer cálculos de alguna forma. Lo que pasa es que sería un número muy pequeño. El problema es que a título individual, obviamente nadie que sea negativo, aunque le haya salido positivo un tipo de antígeno, querría estar hospitalizado o aislado, lo que quiere decir que a los positivos en zonas de baja incidencia, asintomáticos, que tienen muy baja probabilidad de infección, lo ideal es hacerles posteriormente una PCR. En cambio, el resultado negativo tiene una altísima fiabilidad. Si es negativo, tienes casi la seguridad, casi al 100%, alguno se puede escapar, pero es marginal, tienes la seguridad casi al 100% de que un negativo es realmente negativo. Cuando estamos hablando de hacer la prueba a personas sintomáticas, la evolución de los dos valores proyectivos es al contrario. Sube el valor proyectivo positivo, es decir, tienes más seguridad de que un positivo sea realmente positivo y por lo tanto no sería necesario hacer una PCR de comprobación, pero baja marginalmente el valor proyectivo negativo. Por lo tanto, ante personas sintomáticas, contactos estrechos de personas sintomáticas, lo que te interesa es como test diagnóstico para detectar positivos, no para descartar negativos. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Balgado, de Datadista. En virtud de la orden…, o sea, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nos dice que la limitación a nivel de municipios restringe…, o sea, afecta a derechos fundamentales y que no es justificable en una orden ministerial, no sé si desde el punto de vista epidemiológico tiene sentido volver a las limitaciones y restricciones a nivel de zonas básicas de salud. Y en este mismo sentido, la Comunidad de Madrid está reunida ahora mismo, parece que está haciendo la orden para después reunirse con vosotros, no sé si tenéis previstos reuniros con la Comunidad de Madrid y en este sentido que le vais a proponer. Gracias. Bueno, respecto a la reunión voy a responder rápido porque no lo sé, a mí me convocan las reuniones cuando considera necesario, yo voy o no voy, pero yo no participo en la decisión de si hace falta hacer o no una reunión. Yo creo que eso va por otra vía. En cuanto a la orden, son aspectos que a mí se me escapan un poco, son aspectos legales que yo no manejo bien. Sí que sé que la orden no afecta a todas las medidas que se proponen, sí que sé que si no me equivoco, por lo que he oído, el Tribunal Superior de Justicia lo que habla es de la base jurídica que se ha utilizado para solicitar la aplicación de las órdenes y entiendo que eso se puede modificar o recurrir, no lo sé, pero bueno, son cuestiones que tendrán que llevar los juristas. No puedo hablar mucho de si la orden tiene, si lo que ha hecho el Tribunal de Justicia es recurrible o no es mi área. En cuanto a las restricciones, vamos a ver, yo aquí me gustaría hacer una especie de paréntesis en la contestación. Yo creo que todos, toda la población, sabemos perfectamente cómo se transmite el coronavirus y las medidas de prevención que tenemos que aplicar. Sabemos que ahora mismo en España, desgraciadamente, no estamos en una situación favorable y en algunas comunidades autónomas y en concreto, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, no está en una situación ahora mismo favorable. Es verdad que da la sensación de que hay una relativa estabilización de la evolución. Eso es, bueno, y tenemos que valorarlo como se tiene que valorar, dándole el peso que tiene, pero seguimos estando en una situación con unas incidencias muy, muy altas. Por lo tanto, yo creo que independientemente de lo que a nivel judicial se pueda forzar u obligar o no, yo apelo un poco a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos para entender el riesgo al que pueden poner a otras personas, tanto dentro como fuera de la Comunidad de Madrid, con la movilidad excesiva. Yo no querría ir mucho más allá de estos detalles y sí que esperaría a ver qué es lo que sucede en las reuniones que están teniendo la Comunidad de Madrid y las que podamos tener o no en el Ministerio con ellos. No puedo ir mucho más allá. Hola, buenas tardes. Beren Rema Echade, del Diario.es. Quería continuar un poco con las preguntas de ambos compañeros. Por un lado, sobre las restricciones en Madrid. Bueno, es que la presidenta Ayuso, tanto la presidenta Ayuso como el ministro, han dicho que querían reunirse con urgencia. No sé si la situación sigue siendo urgente y es que tienen que decidir ya sobre medidas. Y, concretamente, claro, parece, bueno, da la sensación de que un poco el problema es el tema de restringir la movilidad, que es lo que el Tribunal Superior de Justicia ha tumbado, que se puede entrar o salir de Madrid. ¿Cuánto de importante es en la situación en la que estamos eso? O sea, ¿el ministerio está dispuesto a que eso, o sea, a que se levante esa restricción? Si tienen que llegar a un consenso de mínimos, ¿cuánto de importante es ahora mismo en esa situación que no se pueda salir de Madrid? Eso por un lado. O sea, no sé si se podría llegar a algún tipo de consenso eliminando eso. No lo sé, le pregunto. Y luego, por otro lado, sobre los antígenos. Bueno, ha dado toda esta explicación y que puede ayudar a eliminar retrasos en las pruebas PCR, pero el otro día también dijo que algunos datos se tenían que ajustar precisamente porque se acababa de incorporar este sistema. O sea, ¿es por qué el sistema se tiene que adaptar de alguna manera? ¿Qué problema hay en este momento? En este momento sí que ha retraso con antígenos, aunque entiendo que en el futuro nos podrán ayudar, ¿no? Y luego también, perdón, de lo que le ha contestado la compañera. Deduzco entonces que no están recomendados para cribados masivos. Gracias. Bueno, para cribados masivos, según cuál sea el objetivo del cribado, pueden no estar recomendados. Se pueden usar. Ahora hay que tener mucho cuidado al interpretar el resultado. En cuanto a los retrasos, el retraso en recibir el diagnóstico de la persona que se hace la prueba es mínimo, 15 minutos. Luego, todos esos resultados tienen que ir a la ficha epidemiológica y transmitirse a las bases de datos. Eso sí que puede llevar más retraso. Los retrasos que se producen ahora vienen de dos vías. Una es el retraso entre que se hace la consulta. Bueno, hay varias. Desde el inicio de síntomas hasta que se hace la consulta, que puede ser porque la persona retrase al solicitar la consulta o porque, en algunos casos, se dé consulta un poco más tarde. El retraso entre la consulta cuando se toma la muestra, entendemos, y la recepción de los resultados de laboratorio cuando se hace PCR, cuando es con antígenos, se reciben prácticamente en 15 minutos en el mismo momento y no hay apenas retraso. Y luego los retrasos en la parte de, digamos, administrativa, tecnológica, que es la transmisión de la información. Todos esos retrasos se van sumando. Con los antígenos reducimos uno, uno importante últimamente. Cuando hay muchas más pruebas diagnósticas, por supuesto, los laboratorios tienen unas capacidades muy altas, pero no infinitas y, por lo tanto, en algunos momentos puede haber cierto retraso en estos resultados. Y con los antígenos, además, se elimina un escalón en la transmisión de información, que es del laboratorio vuelta al médico notificador. Por lo tanto, pueden ayudar. Ahora mismo, los sistemas, no en todas, pero en casi todas las comunidades autónomas que están ya utilizando antígenos, ya están adaptados para la notificación, con lo cual están incluidos prácticamente en general. Puede haber todavía algún pequeño error de adaptación que habrá que solucionar en estos días, pero están ya prácticamente incluidos en los datos que se dan diariamente desde hace ya uno o dos días. Con lo cual, no debería de haber mayor problema por esa parte. En cuanto a la movilidad, vamos a ver, la movilidad es una de las razones por las que las epidemias como esta del coronavirus se extienden, de zonas de alta incidencia a zonas de baja incidencia. Tenemos que tener muy claro que hay situaciones, como por ejemplo este fin de semana, es un puente, ahí el lunes es festivo, no sé si en todo el territorio o en gran parte del territorio, la verdad es que no lo sé, en un puente de estas características, en otros años, no tengo los datos exactos, pero si no recuerdo mal, viene a salir de Madrid entre 1.200.000 y 1.500.000 madrileños. Con las incidencias que tenemos, que se vayan a su segunda residencia en la sierra, a su segunda residencia en un pueblo del sur de Madrid, o que se vayan a su segunda residencia, o de vacaciones simplemente fuera de la Comunidad de Madrid, pues por supuesto siendo una de las zonas de mayor incidencia, aunque se haya ido estabilizando poco a poco, sigue siendo una zona de muy alta incidencia, implica riesgos. Yo creo que tenemos que ser conscientes y yo creo que esta es una de las razones a las que me refería antes cuando apelaba a la responsabilidad de las personas, independientemente de todas las decisiones judiciales o técnicas que se puedan sacar o que se puedan poner en marcha entre hoy, mañana y el sábado, como muy tarde. Yo creo que tenemos que ser conscientes todos y que tenemos que buscar la manera de que esto dure 15 días, un mes, en lugar de durar cuatro o cinco meses. Y ese sería el objetivo. Darío Ojeda, del Confidencial. Hablando de los retrasos en las notificaciones, quería preguntarle por lo que ha pasado esta semana con los datos de Madrid, esa gran variación en la incidencia acumulada. Los casos creo que fueron en dos semanas, subieron como 8.000 un día, volvieron a bajar 8.000 al día siguiente. Quería que me explicara a qué se debe ese cambio en la notificación. Y segundo, una opinión sobre la situación de Madrid. Son ya más de 15 días con algún tipo de restricción de la movilidad. Acaba de hablar de que se está estabilizando. ¿Está mejorando la situación en Madrid? ¿Se puede decir que está mejorando, que va mejor, que estamos ya en la caída de la curva de contagios? ¿Cuál es la situación exactamente de Madrid? ¿Qué análisis hace el CAES? Bueno, sobre los datos de Madrid esta semana, que sí que es cierto que ha habido algunos datos que había ciertas discrepancias y que parecía que no encajaban bien. Ha sido una cuestión definición de algunas fechas. Madrid está dando los datos históricamente con una definición de fecha diagnóstico determinada, que en un momento, creo que fue el lunes, me parece que fue los datos del lunes al martes, se hizo una modificación en esa fecha. El problema de esa modificación de la fecha es que luego no permitía comparar históricamente la serie temporal con los días previos. Entonces, se volvió a corregir y esto fue lo que generó problemas. La definición no tiene un efecto importante. Lo que sí que hace es redistribuir marginalmente de otra manera los casos en los últimos días. Lo único que tenemos que tener con esas diferentes definiciones, que son variaciones marginales, pero suficientes es para en algunos casos generar estas discrepancias, es valorar cómo tenemos que interpretar los posibles retrasos de notificación, que con una fecha pueden ser un poquito más largos que con la otra y eso, por lo tanto, nos tiene que tener mucho cuidado. Sí que es verdad que tenemos fuentes de información alternativas, los datos que notifican directamente, los que notifican a partir de los laboratorios. Sabemos que los datos de los laboratorios son, los que nos llegan son hasta hace tres días, porque los de los tres últimos días no son valorables porque son tres días de retraso de notificación. Sabemos que con esos datos la Comunidad de Madrid tiene ahora mismo un cierto retraso y que la interpretación de los últimos días hay que hacerla con cuidado. En todo caso, si vamos viendo la evolución de esta última semana, sí que da la sensación de que hay una estabilización, independientemente ya de que haya o no un cierto retraso. El retraso nos impide valorar los últimos cuatro, cinco, seis días, si queremos, pero desde luego, desde hace una semana, diez días, ahora o hace cuatro o cinco días, sí que da la sensación de que hay una estabilización, lo cual es muy bueno. Pero, dicho esto, Madrid sigue estando en incidencias claramente por encima de los 500 casos por 100.000, cuando el objetivo es estar por debajo de los 100, de los 50, de los 20. No podemos pensar que, por estar cerca de los 500, Madrid está en una situación buena. Madrid está evolucionando bien y eso es muy de agradecer al esfuerzo que están haciendo tanto los servicios de salud pública de la Comunidad de Madrid como todos los profesionales de la Comunidad de Madrid, sanitarios y de otros sectores. Y, sobre todo, el esfuerzo que está haciendo la población para reducir los riesgos de transmisión, pero estamos todavía en una situación muy alta, de las más altas de Europa, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en alguna otra. Pero es cierto que, por volumen de población afectada, la Comunidad de Madrid es ahora mismo lo que más nos preocupa. Pero, dicho eso, sí que es verdad que la evolución puede indicar que las cosas, por lo menos, no van a peor. Está estabilizándose y tenemos que confirmar las tendencias y, sobre todo, continuar con las medidas hasta conseguir unas cifras de incidencia que nos permitan, como mínimo, un margen de reacción adecuado. Durante el periodo de más baja incidencia, mayo y junio, teníamos incidencias de alrededor de 20, 30 casos por 100.000. Y tardamos alrededor de siete o ocho semanas en llegar a los datos que tenemos ahora o que llegamos a tener hace unas semanas. Tardamos siete o ocho semanas en llegar a cifras muy altas de incidencia, 250, 300, la Comunidad de Madrid un poquito más para llegar a los 500 o 500 y pico. Si el objetivo es rebajar esto a 300, en unos pocos días podemos volver a estar de nuevo en 500 o 1.000. El objetivo no puede ser ese. El objetivo tiene que ser uno que nos dé margen suficiente para poder tomar medidas e impedir que volvamos a estar en las situaciones que hemos estado estas semanas pasadas. Sí, sobre la sentencia de hoy. ¿Se descartan futuras medidas sin el acuerdo de la comunidad afectada o no se descartan? Esos son decisiones de otro nivel. Yo no puedo decirles si va a haber algún otro tipo de decisión. Nosotros, desde nuestra unidad y desde luego desde el punto de vista técnico, lo que planteamos son los aspectos que hay que controlar para reducir el riesgo de transmisión más allá de lo razonable. Luego, el tomar un tipo de medidas u otro o el tomar un tipo de decisiones que pueden tener un impacto social, político, económico muy importante depende de otras personas. Plantean también preguntas la Agencia EFE, la revista 65 y más, Gaceta América y la sexta. La primera es la Agencia EFE, Berta Pinillos. ¿Es partidario de decretar el estado de alarma como único recurso para restringir la movilidad? Al retirar el confinamiento de diez municipios de la Comunidad de Madrid, ¿cómo cree que van a evolucionar los contagios en ese territorio? ¿Tiene previsto reunirse con Madrid? ¿Cuándo? Y la última, ¿cuántas pruebas de antígenos hace Madrid y qué más comunidades autónomas las están haciendo? Bueno, en cuanto al estado de alarma, he comentado las respuestas parecidas a lo que acabo de comentar. Nosotros consideramos que sería beneficioso para el conjunto del territorio y para la Comunidad de Madrid, sobre todo para las zonas con menor incidencia, el reducir la movilidad. La herramienta que se tiene que utilizar para realizar esa acción, para reducir la movilidad, hay varias opciones y no me compete a mí o a mi grupo o a mi equipo para el decidir qué herramienta sería la adecuada. Una, desde luego, puede ser el estado de alarma, pero hay otras opciones. Desde luego, a mí me consta, por conversaciones que he oído, que hay todavía opciones de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y yo entiendo que se utilizarán las que se consideren más adecuadas. En cuanto a la evolución de la transmisión en los municipios en los que queda sin efecto la restricción de la movilidad, estaba buscando la palabra adecuada porque no me gustaría pensar que el hecho de que no se haya ratificado esta medida implique que de pronto la gente siente que puede y sobre todo que debe moverse como siempre. Creo que he apelado ya varias veces hoy a la responsabilidad de las personas y yo creo que, bueno, independientemente de todo el proceso judicial que todo esto deba de llevar o de ratificación judicial o todo el proceso de toma de decisiones desde el punto de vista de órdenes, legislación, etcétera, yo creo que la población es suficientemente razonable como para entender los riesgos a los que pueden exponer a otras personas a su alrededor o en entornos un poco más alejados. Yo espero que no tenga un impacto importante, pero si la población no actúa bien o si no se pueden aplicar las restricciones, con lo que a mí personalmente no me gusta, que es con medidas coercitivas, pues si no se hace todo eso, pues podría haber un incremento en la transmisión que no deseamos ninguno. En cuanto a las pruebas de antígenos, he comentado antes que Madrid ahora mismo está notificando alrededor en los últimos tres días, ha sido un incremento en el uso muy progresivo y que se ha hecho sustancial en los últimos tres días, está haciendo ahora aproximadamente, notificando aproximadamente mil casos diarios con prueba de antígeno positiva. En una reunión que hemos tenido esta mañana, no sé si me lo ha preguntado también la última persona o si me lo han preguntado antes, con la Comunidad de Madrid, desde el punto de vista técnico, tenemos reuniones todos los días o vamos a tenerlas, ya hemos tenido una hoy y en estos días previos teníamos cada dos, tres días, que tenemos un contacto muy intenso. Si no recuerdo mal, en los datos que nos han dado esta mañana me parece que habían hecho alrededor de ocho mil pruebas, de las cuales mil han salido positivas, con lo cual los datos son favorables tanto en uso como en la positividad, que se mantienen unos datos cercanos al 15%, pero sabiendo que se están utilizando también en algunos casos de forma casi como cribados, con lo cual se reduce esa positividad. De todas formas, la positividad en primaria, es decir, en personas sospechosas porque tienen sintomatología, también da la sensación que se está estabilizando o incluso bajando un poquito. Pregunta Pablo Recio, de 65 y más. Según fuentes sanitarias, se está produciendo un incremento paulatino de los mayores de 80 años en los hospitales y se ha detectado como un nuevo foco de contagio el ámbito familiar en el que conviven. ¿Tienen información y datos actualizados? ¿Están observando una tendencia al alza en los ingresos de mayores? ¿Les preocupa? Y una segunda cuestión. Diversos estudios realizados por sociedades médicas y sindicatos apuntan a que muchas residencias siguen sin contar con planes de contingencia. ¿Creen que estos centros están realmente preparados para la segunda ola? ¿Piensan que los protocolos que dictan se cumplen en todos los casos? ¿Qué hacen para que estos documentos no se queden en papel mojado y se apliquen? Bien, en cuanto a las personas mayores hospitalizadas, a medida que aumenta el número global de casos, aunque porcentualmente siga siendo un número mucho más pequeño de los que teníamos en la primera ola de marzo y abril, en números brutos también aumenta. Son el grupo poblacional que más probabilidades tiene de tener cuadros graves y, por lo tanto, de ser hospitalizados. Se está trabajando con ellos. La letalidad en todos los grupos de edad y, sobre todo, en los mayores de 80 ha disminuido sustancialmente respecto a lo que observábamos en marzo y en abril. La letalidad en marzo y abril en mayores de 80 estaba por encima del 22-23%. Si no recuerdo mal, lo siento y no me he traído esos datos, pero si no recuerdo mal, creo que la letalidad en estas últimas semanas, en mayores de 80, está en alrededor del 8%, lo que quiere decir que, primero, llegan probablemente en mejores condiciones y, segundo, todo nuestro sistema asistencial ha prendido durante la epidemia, igual que en otros países, a dar un tratamiento más eficaz a las personas infectadas. No hay, digamos, un incremento porcentual respecto a número de casos, pero al tener mayores incidencias tenemos más casos en total y, por lo tanto, aunque porcentualmente sean los mismos, en números brutos también suben las personas mayores de 80. En cuanto a los planes de las residencias, es una insistencia que ha habido desde, no solo desde el Ministerio de Sanidad, desde el Ministerio de Asuntos Sociales, desde las consejerías de Sanidad, para garantizar que las comunidades autónomas tuvieran sus planes. No tenemos detalles. Son competencias que no entran dentro de nuestro ministerio, por lo tanto, no tenemos todos los detalles, pero obviamente tenemos información y las comunidades autónomas nos comunican que las residencias de ancianos, de personas mayores, tienen sus planes de contingencia y que, en general, están funcionando bien. Por supuesto, sigue habiendo algunos brotes en algunas residencias con un número promedio mucho más pequeño de casos, aunque en alguna residencia sí que ha habido números importantes de casos de personas infectadas, pero lo cierto es que la información que nosotros recibimos es que los planes existen, que los planes, a priori, están teniendo un impacto importante, pero no podemos descartar que, en algún caso concreto, las cosas no funcionen como son deseables y las comunidades autónomas, los servicios sociales de las comunidades autónomas y el Ministerio de Asuntos Sociales están haciendo un esfuerzo importante para controlar estos posibles riesgos o estas posibles situaciones en las que los planes no funcionan, como sería deseable. La última pregunta la formula Alberto Cornejo, de Gaceta Médica y El Global. Isabel Díaz Ayuso ha pedido públicamente hace unas horas que el Gobierno articule un cambio legal para que las farmacias puedan realizar test de antígenos. ¿Cómo se valora esta petición y si se está abierto a articular legislativamente que las farmacias realicen estos test? Bueno, yo creo que aquí hay, como bien dicen los propios que hacen la pregunta, aspectos legales importantes en los que intervienen muchos actores. No es únicamente las farmacias y el Estado. Están las farmacias, el Estado, están los colectivos sanitarios, están los responsables, tanto de los resultados como de salud pública, que tienen luego que dar seguimiento a los resultados positivos. Hacer un test no es, en este caso de pandemia, en el que tenemos un problema de salud pública grave, no es un acto individual. Hacerse un test es un acto de responsabilidad de salud pública y, por lo tanto, debe de estar bien coordinado, bien establecido, que pasa con un test negativo, que podría no serlo, y que pasa con un test positivo, que probablemente lo será, pero podría no serlo. Todo esto se tiene que arreglar antes de plantearse siquiera la posibilidad de hacer las pruebas en farmacia. Yo no estoy ni a favor ni en contra, realmente. Yo creo que si las condiciones son adecuadas, si las tomas de muestras se puede garantizar que son adecuadas, que no es fácil, la toma de muestras, los que se han hecho una prueba, y ya son varios cientos de miles en España, saben que es una prueba difícil de tomar. Se te debe meter un palito con un algodón en la punta, no es un algodón, con un tejido en la punta por la nariz, muy hasta el fondo, y es muy molesto. Incluso cuando lo hace un profesional entrenado, en muchas ocasiones la muestra se toma mal y, por lo tanto, los resultados de la prueba, incluso la PCR, a veces no son fiables, no por la PCR, sino por cómo se toma la muestra. Y todo esto, garantizar la calidad en una farmacia no es tan fácil. Entonces, yo entiendo que hay muchos aspectos a valorar, hay muchos aspectos que discutir. No voy a decir que tenga que hacerse o que no tenga que hacerse, pero no es una decisión banal que se pueda tomar en dos días. Concluimos aquí esta rueda de prensa. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.